Y ahora vamos con esta historia de Ángel porque la pasión por nuestra programación ha llevado a este joven del sur de Monterrey a crear una emblemática colección de artículos que forman parte de la historia de Canal 6. Además de contar con el honor de su sintonía, en Canal 6 también agradecemos el cariño que muchos televidentes tienen hacia nuestra señal, como la del joven Ángel Daniel. La programación de la barra infantil atrajo al habitante del sur de Monterrey, quien indagó posteriormente sobre programas y series que eran transmitidos por el entonces Canal 12 en el año 2000. Desde el año 2000 empezaba la casita de las muñequitas y buenas tardes con Beli, de 3 a 4 de la tarde. Luego seguían series norteamericanas como Justicia Militar, La Ley y el Orden, etc. Con el paso de los años, la preferencia de Ángel fue creciendo. Al grado de iniciar una colección de objetos como libros, publicaciones y fotografías. La bandera del Canal 12 fue una de mis épocas favoritas, es que reíse la del 6. Y estos eran páginas del diario de Monterrey que yo los reíse con los logos del Canal 12, la imagen familiar, una empresa de multimedios. La admiración del joven de 29 años de edad ha crecido debido a los profesionales de la comunicación que además de informar, se han vuelto un ejemplo a seguir, como el caso del arquitecto Héctor Benavidez. Me ha regalado libros como el de 45 años, historias, y el último libro que hace 82 años, que quería verlo en la feria del libro pero no he podido alcanzar a ver y Sandra González fue quien me hizo el reportaje. Ante el ambiente de festividad, Ángel comparte a los ciudadanos la colección que con el paso del tiempo ha formado, ejemplificando con este vínculo que Canal 6 siempre está cerca de ti. Con imágenes de Josué Ibarra, telediario Pedro Delgado. De verdad, gracias a todos los que han participado en este aniversario número 56. Ayer la pasamos increíble en la Plaza Zaragoza con cientos de personas que se dieron cita y por supuesto con estas historias que le hemos presentado porque cada una de ellas forma parte de estos 56 años. Así es, y son los que hacen de verdad que funcione esto, que funcione la empresa, que prendan la televisión, que sean tan cercanos con nosotros. Ayer fue una de las oportunidades, se los decía a ustedes, de estar un poquito con la gente, de merecer este cariño de verdad, de poder platicar con ustedes, de abrazarlos, conversar y demás. Entonces, muy muy agradecidos porque había gente que llegaban de municipios muy lejos y que fueron especialmente para estar ahí en la Plaza Zaragoza. Efectivamente, y también es muy bonito ver cómo las historias de muchísimas personas se entrelazan con las historias del propio canal, la persona que cumplió el mismo día del canal, que ya se lo presentábamos también, muchas otras historias que se han ido dando. Entonces, gracias por dejarnos ser parte de su vida y por dejarnos estar cerca de ustedes. Oigan, y quien no paró de fotos y dar autógrafos y dar calentarios, fui ya quien leí. Sí, hombre, ya el brazo ya la mala está en tu vida. Le hicieron rueda a la gente. Se le puso morado el dedo así donde estaba firme y firme, pero ella entregaba a su público. Por supuesto, y aquí adelante con el clima.